Y juego amigos, me encuentro con el ingeniero Enrique Segre, ¿cómo está Inge? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, aquí divirtiéndome como siempre. Como es digno de usted y en esta ocasión usted en el unboxing de la convention tuvo un rol muy especial, fue conferencista dentro del mundo que usted, todos sabemos que usted es coleccionista, sí, dúo de Mecano. Entonces le tocó hablar de una de sus más grandes pasiones, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta de esta experiencia? Estuvo muy bonito, pues la gente, sí logré emocionar a la gente y a pesar de que yo no soy vendedor de Mecano, sino simplemente amante de Mecano, creo que sí logré plantar una semillita, digamos, alguien que les entre la duda, ¿de veras será tan maravilloso este juguete? Vamos a probar, vamos a hacer el experimento, me encantaría poderlos ver dentro de seis meses y ver qué pasó, ¿no? Pero me sentí muy bien. Qué gusto nos da oír eso y platíquenos un poquito, el tema de esta conferencia es algo muy interesante, la evolución de Mecano. Bueno, fue una combinación. Primero les platiqué la historia de Mecano en sus dos fases, o sea, de cuando nació en 1900 a cuando murió en 1970 y cuando volvió a renacer en 1980 hasta hoy. Eso fue un cacho de la plática. Pero luego me centré en lo que yo creo que hace Mecano, que es estimular la creatividad de la gente, no nada más de los niños, de la gente en general, y platicarle a la gente por qué es muy interesante el Mecano, por qué es importante educacionalmente, por qué deberían usarlo los padres para estimular la creatividad de sus niños. Y luego un poco hice un viaje por todo el mundo profesional, explicando en dónde sería muy interesante que alguien fuera creativo y cuáles puertas le abrirían en el mundo, ¿no? Que creo que es algo que le pasa ahora a la mayoría de la gente, que dicen, ya fui a la escuela y ahora, ¿qué hago? ¿Sí? O sea, creen que con el papelito ya se acabó y les dije, no, hay que ser creativo, ya te dieron las herramientas, ahora inventa. En el fondo eso es de lo que platicé ahí media hora. Y pues ustedes, si ustedes no pudieron acudir al unboxing Toy Convention, pues la verdad, la gente se volvió loca. Afuera en los stands se escuchó toda la horda de aplausos y eso es digno de admirar, porque usted es una gran figura dentro de ese universo de Mecano y sabe que se le tiene mucho cariño de parte de muchos coleccionistas y de parte de Juegos Juguetes y Coleccionables. Entonces, el hecho de que usted forme parte de los ponentes para un evento como este, no quiero decir, me imagino ya sabe en qué posición lo deja usted, pero creo que esto habla más allá de un título, por así decirlo, de todo el amor que usted tiene por esto. O sea, no me cuesta ningún trabajo porque estoy hablando de lo que me encanta, entonces no tengo que inventar, nada más llego y platico lo que hago todos los días y les platico y la gente se emociona, ¿por qué? Porque todos quisieran ser como yo y levantarse a jugar, ¿sí? Entonces, sí se puede, ustedes juegan, por eso son tan felices, porque lo que están haciendo todos los días es algo que les encanta, entonces no van a trabajar, van a jugar, yo también, yo todos los días de mi vida voy a jugar y ese es el secreto. Igual les dije, y creo que se quedaron un poco así choqueados, dije, ustedes tienen que ganar dinero y trabajar para jugar, si no usan el dinero para jugar están muy equivocados, o sea, que ganan dinero para meterlo al banco, yo nunca he visto a alguien jugar con un banco, no, se puede jugar con un coche, se puede jugar en la playa, se puede jugar con una pelota, eso sí, usen el dinero para jugar, no lo usen para guardar en el banco, es una tontería. Nunca, wow. Fue una plática filosófica. La verdad que sí, porque esta reflexión, creo que muy pocos la han manejado, es la primera vez y se los confieso que yo escucho una reflexión tan bonita sobre qué hacer con esta inversión, que muchos sí viven en este ciclo de vivir para trabajar, en vez de trabajar para vivir, o viceversa, la preferencia de cada quien, pero ver esto más allá de una inversión monetaria, para mi futuro es para diversión. Claro, o sea, mi último consejo que le di a los chicos es, no creas que cuando fuiste a la escuela y ya acabaste y te dieron el papel ya, en la escuela te enseñaron a aprender, entonces ahora sal de la escuela a inventar, sé creativo, inventa qué vas a hacer el resto de tu vida, y te va a ir bien, no dejes que te lo inventen a ti, invéntatelo tú. Qué mejor manera de pensar, el hecho de, sí, nosotros tenemos que sumarle más al mundo, le di malos consejos, le dije a los muchachos que no se dejen de los maestros, que le dicen niño cállate, porque eso es, o sea, le matan la creatividad, pobre niño. O el síguete al patrón, no dibujes para las líneas, que a final de cuentas, sirven muchos sentidos, pero en esta parte el bloqueo de la creatividad, que es una de las herramientas más increíbles que puede tener el ser humano, y una de las habilidades que se pueden explotar para crear cosas increíbles con lo que sea, es muy padre que usted fomente eso, y que nos recuerde a esta edad, muchos se nos olvida. No es que se les olvide, es que te enseñan a no usarlo, es una desgracia, porque yo toda la vida me la paso diciendo, ¿y qué pasa si? O sea, no hay imposibles, hasta que vea que no puedo, no hay imposibles. Entonces, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago el otro? Y lo hago, o sea, me meto a la cocina con mis nietos y hacemos unos desastres, pero funcionan. Pero sale algo muy rico. No, o muy rico, o muy interesante. El otro día hicimos plastilina que se solidifica. ¿Y con qué la hicimos? Con silicón, desde los baños, y no lo vas a creer, sal. Tú le echas sal al silicón y se convierte en una plastilina que la dejas y se solidifica. Entonces, inventamos, todos los días inventamos. Ya, para finalizar, ¿qué siente usted que se hagan este tipo de eventos y formar parte de esto? Me encanta, me encanta. O sea, si yo puedo estimular en la gente esas ganas de crear, de tomar el control de tu vida y hacer lo que a ti te gusta, eso a mí me da, yo vi aquí gente que vino a tomarse una foto conmigo porque me decían, es que yo quiero, yo quiero hacer eso. A mí me da muchísimo placer que pase eso, porque quiere decir que estoy estimulando a la gente a que haga lo que les gusta hacer, ¿ok? Pues, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por su tiempo y por todo lo que nos enseña y le dedica a este medio. Siempre disponible para esto, para ustedes, todas las veces que quieran. Muchísimas gracias, Ingeniero Segre. Y nosotros seguimos dentro de la Unboxing Toy Convention. Chicos, esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal!